Esperan la indicación de las autoridades para poder abrir el Centro de Bienestar y Paz en la colonia Aquileserdán. Ya fue inaugurado desde el año pasado, pero aún no se ha podido estrenar por parte de las autoridades. A la fecha solamente se le da mantenimiento por dentro para que esté listo para la próxima apertura. Aún no hay fecha para que las familias puedan ingresar. Para el mañana, Nubia Rivera. ¡Gracias!